La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, también condenó la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, según informó en su cuenta en Twitter el secretario ejecutivo de ese mecanismo regional, Sacha Llorenti. El ALBA-TCP califica de arbitraria y unilateral la medida que pretende continuar el bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano. El organismo regional reconoce y agradece a Cuba su cooperación en diversos sectores. Destaca también su ejemplo de altruismo, solidaridad y humanismo. Señala la declaración que el gobierno de Estados Unidos patrocina el terrorismo, promueve golpes de Estado e impone invasiones militares.